No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos, y volvamos a Jehová. Presentemos nuestras almas a Dios. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Confianza en nuestro Padre, que nos da su bendición. Nuevas son cada día, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nace el sol por la mañana, para buenos y para malos. Nace el sol por la mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Soy enemigo de andar, con tristezas en el corazón. Yo no quisiera vivir, en el mundo triste donde no hay amor. Oye mi amigo, Cristo te ama. Oye mi amigo, no hay vida mejor. Oye mi amigo, Él es el camino. Oye mi amigo, síguele hoy. Mi vida es felicidad. Si el Señor conmigo está. Si el Señor conmigo está. Vamos todos a cantar. Vamos por el mundo, llevando la paz. Oye mi amigo, Cristo te ama. Oye mi amigo, no hay vida mejor. Oye mi amigo, síguele hoy. Oye mi amigo, síguele hoy. Oye mi amigo, síguele hoy. ¡Como tú, Señor, síguele hoy. Oye mi amigo, 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 síguele hoy. ¡Gracias!